¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? Bienvenidos al canal, espero que estén maravillosamente bien como lo estoy yo. Les habla Alex y el día de hoy tenemos unas batallas competitivas. Escucharon bien batallas porque por ocasión especial les traigo, pues van a ser dos batallas, fueron dos batallas rápidas pero muy buenas que tenemos el día de hoy con el equipo que vamos a estar utilizando. Así que espero que les agraden y pues bueno, primero que nada vamos a darle a ver al equipo. Estos son los Pokémon que vamos a estar utilizando, así que pues espero que les agraden. Tenemos al especial que es Obstagoon el día de hoy. Primero vamos a ver a Bolton que tiene el Crunch, Fire Fang, Psychic Fangs y Thunder Fangs, puros mordiscos porque pues su habilidad le bustea este tipo de movimientos. Entonces el Strong Yaw va a hacer que se vean busteados, tiene la naturaleza de Jolly, le damos todo en el ataque y todo en la velocidad, entonces es bastante rápido. Dale Mice que es nuestro defensivo físico pero al mismo tiempo también es atacante, tiene una naturaleza de Brave que le baja la velocidad y le sube el ataque porque pues también tiene el movimiento de Gyro Ball y eso también le sirve bastante porque recordemos que entre mayor diferencia de velocidad baja más. Además Power Whip, Rapid Spin y Body Press. Luego se viene Galvantula con Sticky Web, Thunder, Bolt, Switch y Bug Boss. Obviamente su principal función es poner las telarañas para bajar la velocidad de nuestros rivales. Tiene una naturaleza de Tímid, tiene Focusage y la habilidad Compound Ice pues va a ser que tenemos menos probabilidad de fallo sobre el Thunder principalmente. Luego se viene Pangoro que es un Pokémon bastante poderoso que tiene Choice Band, es Adamant, todo en el ataque, le repartimos un poquito en la vida y la velocidad. Habilidad de Scrappy para poder golpear a los Fantasma con Close Combat, Gong Shot, Bullet Punch y también le puse el Parting Shot, no tiene como tal un movimiento Stab Dark pero el Parting Shot nos puede servir bastante también para intercambiar, con lo demás hacemos mucho daño. Toxapex, defensivo especial con Haze, Skull Recovery y Baneful Bunker. Entonces pues ya sabemos todos que es un Pokémon bastante molesto pero que nos ayuda mucho a sobrevivir, le damos todo en la vida. La defensa especial casi a tope y le damos un poco también en la física. Y por último la Estrellita Obstagoon que es una naturaleza de Jolly, todo en la velocidad, todo en el ataque, habilidad de agallas, tiene el Llama Esfera y movimientos de Obstruck, Passade, Throat Chop y Close Combat van a hacer mucho mucho daño una vez que es activa obviamente. Vamos a darle a las batallas que espero que ambas les agraden, así que empezamos aquí. Muy bien, estamos aquí en la primer batalla que nos vamos a enfrentar el día de hoy contra Reo que tiene, pues tiene interesantes Pokémon y yo creo que podemos empezar con Galvántula bien. Uf, de hecho ya elige a todos. No sé si Flygon puede ser el Pokémon con el que pueda empezar porque muchas veces es Choice Scarf y hacer un U-Turn. Definitivamente hay que cuidarnos también de este Haxorus que no empieza a ser un Danza Espada o incluso un Danza Dragón porque puede ser peligroso. También por la variedad de movimientos que se puede aprender. Haxorus yo creo que sería de las principales amenazas, creo yo. Obviamente también hay que cuidarnos sobre ese Flygon pero bueno, vamos a empezar con Galvántula poniendo las Stickywebs que algo interesante y bueno del equipo de mi rival es que aparentemente no tiene a nadie que quite las trampas. Entonces por eso también nos conviene empezar poniendo las Stickywebs y pues eso va a hacer que nuestros demás Pokémon que quizás no son la gran cosa en cuanto a velocidad pues puedan llegar a resaltar un poco mejor. Así que siempre hay que aprovechar este tipo de oportunidades. Vamos a sacar a nuestro Galvántula tenemos aquí la ventaja así que pues bueno ya se hizo el pecesón así que vamos a darle a esta Vallenota podría empezar ya poniendo las Stickywebs pero vamos, como tenemos la ventaja yo creo que podemos darnos el lujo además de que somos Focus Ash así que vámonos con el Thunder a ver si lo deja o lo regresa tal vez él sí se espera el Stickyweb y quiera atacarnos no lo sé pero no le vamos a dar eso todavía como tenemos la ventaja vamos a dar el Thunder recordemos que nuestra habilidad hace que haya poca probabilidad de fallo ok, sacó aquí a su Pokémon le hacemos el Thunder y no lo va a aguantar muy bien uff, perfecto le bajamos muchísimo, muchísimo daño este Chivito ya está por caer así que vamos a poner ahora sí las Stickywebs porque tal vez lo cambie y no quiere que lo dejemos caer sí lo dejó lo pudimos haber tumbado aquí con un Thunder más pero pues bueno también prefiero nos hace un Takedown uff muy buena cantidad de daño que nos hace pero pues ya le quedó en rojo vámonos con un Bug Boss para no no jugarle a la suerte en que podamos fallar y pues bueno no sé qué movimiento nos puede hacer la verdad pues yo creo que ya lo dejaría morir a menos que pueda sacar también a Golurk uff, lo regresó y saca ah, ¿quién es? uff, Charizard sacó a Charizard digo, le salió perfecta la predicción estamos totalmente de acuerdo porque no le bajé nada pero se la jugó cabrón yo le pude haber hecho un Thunder que de hecho pues es lo que le voy a hacer ahora y ahí está perfecto conectamos la verdad no sé bien qué es lo que intentó hacer se me hizo y crítico aparte no creo que ese crítico influyó no creo la verdad pero se me hizo muy extraña la jugada obviamente le funcionó en el turno en el que resistió el Bug Boss pero aún así, aún así no sé muy extraña esa jugada saca nuevamente al Chivín ya se le baja la velocidad yo creo de hecho lo sacó para sacrificarse y aquí ya con el Bug Boss lo vamos a llegar a derrotar no sé si de hecho Charizard puede aprender el Bug Boss perdón el Bug Boss nada que ver si puede aprender el Defog y tal vez fue lo que quiso llegar a hacer probablemente pueda ser alguna de la jugada que se me viene a la mente pero bueno no estamos 100% seguros ahora saca ahí está el Golurk ahí está el Golurk que nos puede hacer algún movimiento de tipo roca y matarnos incluso yo creo que con un Earthquake o casi casi que con cualquier golpe así que lo voy a dejar uff Dynamax Dynamax se avienta su forma Dynamax obviamente pues no le vamos a hacer absolutamente nada con ese Bug Boss lo hago también porque no quiero cambiar porque sé que me le va a meter un buen chingazo a cualquier Pokémon que entre como dije si es alguno de roca si es alguno de tierra pues no quiero que otros Pokémon sufran como mi es mi Obstagoon por ejemplo o algún otro nos hace uff un Night Flare quiero decir que tiene el Fire Punch nos destruye totalmente pone el Sol del cual se puede beneficiar si vuelve a hacer algún tipo de movimiento de fuego entonces pues bueno eso si le sale bien y podemos hacer un Delmice porque creo aquí lo importante también es hay que intentar consumir esos turnos de Dynamax siempre hay que tener eso en cuenta siempre si hay posibilidad consuman los turnos de Dynamax de su oponente aquí yo saqué solamente como un cebo a mi Pokémon para que me ataque con Fantasma y efectivamente cayó redondito no nos afecta se activa todavía mi objeto lo cual me hace más poderoso y pues bueno ahora sí vámonos nosotros también a hacer Dynamax no nada más él y nos lo vamos a cargar definitivamente excelente jugada que nos salió aquí la verdad hay que decirlo una perfecta jugada y ahora sí con la habilidad activa de nuestro Obstagoon vamos a romper madres totalmente vámonos Obstagoon hacer su movimiento tipo siniestro lo cual es Stab más aparte con agallas más aparte súper eficaz Golork vete a tu casa por favor que no tienes ahí está absolutamente nada que hacer aquí muy bien nos cargamos a uno vamos a ver qué otro Pokémon puede llegar a sacar digo incluso aunque sean Choices Carve creo que no hay mucho que le puedan hacer ahorita al menos en forma Dynamax no hay mucho que le puedan hacer a mi Obstagoon ok saca al pecesín se me fue el nombre de este pez Wishiwashi ya me acordé ahí está el Wishiwashi algo así se llama y pues bueno vámonos con un Max Knuckle para subirnos también el ataque creo que nos puede beneficiar o podemos hacer nuevamente un Max Darkness pero el Max Knuckle yo creo que tal vez no lo tomamos pero si le bajamos muy buena vida y nos vamos a subir más el ataque uff buenísima buenísima aquí ya no subimos más el ataque evidentemente vamos a volver a hacerlo un Double Edge no nos va a bajar tanto se va a bajar más con el Recoil y pues bueno se va a quitar su forma su forma Skulling y se va a quedar el pececito solo solín solito y aquí nosotros vamos a aprovechar para que nos bustemos otra vez el ataque y pues bueno pues tengamos a nuestro Obstagoon a full ataque casi casi va a bajar demasiado están las Sticky Webs recordemos así que cualquier Pokémon que entre pues vamos a ser más rápido nosotros y esto pues nos va a ayudar evidentemente a poder matarlos a todos con la habilidad de Agayas con el Facade que también se ve busteado que es Stab también entonces más las dos subidas de ataque que acabamos de tener Obstagoon va a estar on fire Saca su Haxorus que es el que dijimos que teníamos miedo pero creo que ahorita ya no tenemos miedo ya no te tengo miedo muy bien vamos a darle a este Haxorus un buen Facade y aquí yo creo que si lo tumbamos a menos que tiene que ser Focus Ash si quiere aguantar y cosa que no fue no fue Focus Ash la verdad no es muy común ver un Haxorus con con Sash así que ahí está Obstagoon poniéndose en la cima y pues prácticamente sellando la batalla creo yo se viene su Flygon vamos a ver si era Choice Scarf o no no era Choice Scarf ok perfecto nosotros somos más rápidos y lo tumbamos con esto nuestro Obstagoon ganó la batalla perfectamente bien con una excelente combinación estuvimos muy bien ok ahora vámonos a la esta segunda batalla que tiene pues también diferentes Pokémon veo un Mewtwo ahí el cual puede ser peligroso bueno pues está bien vamos a dejarle jugar con ese Mewtwo no pasa nada está el Dracovish que puede ser Choice Scarf que es muy peligroso está Dragapole también vamos a empezar nuevamente con Galvantula que Galvantula pues nuevamente al igual que la batalla anterior puede poner las Sticky Webs y eso nos ayuda no sé si Corviknight tenga el Defog pero si lo saca primero pues bueno le podemos meter un Thunder nosotros tenemos que meter esas Sticky Webs vamos a ver con quién comienza nuestro rival y comienza con Dracovish ok saca su Dracovish Shiny se ve bastante bien saca su Dracovish y lo bueno es que yo soy Focus Ash entonces vamos a ver si es Scarf o no si es más rápido que yo o no así que yo creo que aquí lo importante es primero poner las Sticky Webs vamos a poner estas Sticky Webs en lugar de atacar ahí está creo que no es entonces no debe de ser Choice Scarf tal vez es Choice Band vamos a ver un Crunch uff demasiada vida demasiada vida vamos a hacer un Bold Switch se fue por ese Crunch estoy seguro porque obviamente tengo a Toxapex o tengo también a Pokémon de tipo Planta que pueden resistir movimientos de agua como Delmice así que vámonos con este Toxapex ahora sí aunque vuelva a ser el Crunch lo vamos a aguantar bien ahí está el Crunch nuevamente uff bastante vida nos baja todavía la defensa nos baja la defensa ahora si es Choice Band lo que podemos hacer quizás es protegernos así que creo que es una buena opción podemos protegernos para que se envenene y bien bien la predicción ahí no quiso arriesgarse con esa protege saca directamente a su Mewtwo el cual evidentemente tiene la ventaja y pues bueno creo que es fácil ver aquí que ahorita nos va a hacer un movimiento de tipo psíquico obviamente al tener ese tipo de ventajas así que pues bueno creo que es momento también de aprovechar si nos va a atacar con un psíquico pues hay que sacar a alguien que lo pueda resistir como obstagún y debido a que se bajó la velocidad pues bueno si nos hacen un ataque psíquico vamos a poder dar un muy buen golpe aquí vamos a ver que ataque nos hace Side Strike excelente excelente no nos afecta se activa nuevamente nuestro nuestra llama esfera vámonos por un ataque super eficaz que si lo deja lo mato eso estoy segurísimo porque ya tengo activo el agallas vamos a ver a quien sacó Sirfetch ok resiste el movimiento pero al menos en este turno entonces no sé si se vaya a aventar un doble cambio con Sirfetch y luego y luego Corby Knight porque pues bueno tampoco es como que le convenga mucho porque tengo el Phase 8 y si me lo voy a cargar a ver si no tiene First Impression primero que nada vamos a arriesgarnos con un Phase 8 no lo tiene atacamos primero y tumbamos perfecto tumbamos a Sirfetch que no aguantó absolutamente nada si hubiera tenido el First Impression pues nos hubiera atacado primero con un movimiento super eficaz pero no fue el caso no todos los Surfers lo tienen saca sumuniquio aquí pues obviamente no podemos dejar nuestro Obstagoon porque nos puede hacer un Play Rough pero la contraparte también es que nos puede hacer un Dance Espada así que vámonos pues con Toxapex otra vez si nos ataca Toxapex aguanta bastante bien se hace un Dance Espada pues bueno como quiera podemos aguantarlo bien pero obviamente no lo vamos a poder aguantar del todo vamos a ver ahí está el Dance Espada uff tengo que quitarle definitivamente tengo que quitarle haciéndole un Skull quitarle el Disfraz Dance Espada uff estoy seguro que predijo predijo que yo me iba a proteger es que si era un 50 y 50 digo entiendo totalmente el movimiento pero yo ahorita prefiero quitarle quitarle ese Disfraz y de hecho pues ahora sí que ya saben todos dan estas Espadas y que ya le quité el Disfraz ahora sí me voy a proteger no era mi idea principal pero ya que lo hizo él vamos a protegernos aquí ahora sí no creo que él piense que quiero protegerme y ahí está Shadow Cloud ok nos da nos da una una buena ventaja esto porque se le va a bajar vida con el veneno y al ver el Shadow Cloud probablemente lo vuelva a realizar no creo que se aviente un Play Rough así que vamos a sacar Obstagoon que no nos va a hacer ese Shadow Cloud pues absolutamente nada vamos a ver si no hace la predicción aquí está difícil porque él tampoco es como que deba de arriesgarse sale perdiendo mucho si se arriesga y Shadow Cloud perfecto perfecto nos salió excelentemente bien porque vuelve a hacerse daño con el veneno y aquí ahora sí que ya no tiene el disfraz y Obstagoon tiene activa la habilidad de Agaias este Throt Chop aunque sea un ataque neutro estoy seguro que lo tumba estoy seguro perfecto bien Obstagoon cargándose también al Minikyu excelentemente bien Obstagoon y muy buena esta jugada muy buena la jugada pero teníamos que ver y sacar el momento perfecto porque obviamente Minikyu no nos podía hacer un Player Off hacia Toxapex prediciendo si podía hacerlo pero él se arriesgaba mucho entonces no le convenía tanto veo aquí que puede hacerme un Body Press así que pues bueno voy a sacar a Bolton de igual forma si me hace un movimiento de tipo volador Bolton lo va a aguantar bien así que vamos a ver que nos hace y hace un Iron Defense ok 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 se sube la defensa lo cual obviamente le sirve mucho sin embargo lo bueno es que Bolton tiene pues buen ataque físico tiene movimientos super eficaz tiene Choice Band tiene la habilidad Thon de mandíbula así que aunque se haya subido la defensa ya vimos que le bajamos más de la mitad nos hace un Body Press que nos va a hacer un buen de daño pero Bolton lo aguanta excelente y bueno ya tiene Leftovers pero ese Leftovers no le va a servir para aguantar otro otro Thunderfang así que vámonos a aventarle a ver si lo cambia lo dejó pues obviamente cualquier Pokémon que entre le pudo hacer mucho daño yo creo que de hecho se dio cuenta que soy Choice Band debe de haberse dado cuenta porque le bajé demasiado sé que tiene la habilidad que lo gustea este Pokémon saca su Dragapult así que si no fuera Choice Band pues obviamente cambiaría a hacerle un Crunch pero pues si somos Choice Band tal vez se lo sabe y sabe que lo resiste pero se lo voy a hacer porque quiero bajarle vida y además puedo retrocederlo puedo incluso paralizarlo puedo bajarle buen daño ¡uh! paralizado perfecto le bajamos buen daño de todas maneras nos hace un Dragon Dark lo cual evidentemente nos va a tumbar pero Bolton ya hizo pues buen trabajo ya hizo buen trabajo y al estar paralizado y al estar con la con la velocidad baja pues obviamente a quien vamos a meter a nuestro Obstagoon que está llevando las partidas como todo un poderoso golpeador con esa lenguota ahora sí Rock and Roll all night y se carga este Dragapult y nuevamente Obstagoon con un un kill más Obstagoon déjale algo a los demás Obstagoon Obstagoon perfecto y es que es muy bueno porque cuando ya estás colocado en una buena posición con el Sticky Web por ejemplo pues esto te ayuda bastante ahora sale Dracovic al cual ya le habíamos hecho daño eso es bueno porque yo creo que si lo tumbamos con un Fasade podemos tumbarlo con este Fasade así que vamos a darle si no estuviera con daño tal vez lo aguante pero aquí uff perfecto Obstagoon 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 cargándose a uno más y como les digo es un Pokémon que es demasiado poderoso siempre y cuando sepamos utilizarlo y que lo usemos bien o sea después de meterle también las Sticky Web y que sepamos que vamos a atacar primero posicionarnos saber regresarlo en el momento como hace rato que sacó a Mimikyu vámonos pues con el Throat Chop que probablemente nos vaya le vayamos a hacer mucho daño hace su Dynamax a Mewtwo que la verdad no es como que ese Dynamax lo vaya a salvar de ganar la partida digo Mewtwo es su último Pokémon entonces también es como que una forma de decir quiero aguantar un poquito más quiero aguantar un poquito más en la batalla quiero hacerte un poquito más de daño pero en realidad no tiene muchas probabilidades de aguantar Mewtwo pues bueno sobrevive al ataque nos hacen un Max Hailstorm quiere decir que Mewtwo tenía el Ice Beam muy probablemente Obstagoon lo aguantó con 5 se va a caer obviamente por el granizo y por las quemaduras pero al menos el ataque lo aguantó eso está bastante bien nos tumbaron Obstagoon pero Obstagoon se cargó pues a no sé cuántos unos 3 o 4 del equipo algo así ¿no? ahora podemos meter a Pangoro podemos meter a Galvantula Delmice obviamente yo creo que no porque incluso creo que Mewtwo es más rápido así que vámonos con con Galvantula ni Delmice ni ni Toxaplex nos convienen porque incluso aunque se haya bajado la velocidad creo que Mewtwo es más rápido Galvantula es más rápido y ahí está perfecto lo cargamos al Mewtwo Galvantula si nos daba la seguridad de que íbamos a ser más rápidos así que nos aventamos este Bug Boss que bueno que no me tomaron a Galvantula y ahí está ganamos esta segunda partida gracias a Obstagoon obviamente también Bolton hizo su trabajo hizo muy buen trabajo también nuestro Galvantula y pues con esto tuvimos las dos batallas como lo vieron espero que les haya gustado no olviden pues dejar su like su comentario si les gustan este tipo de videos para seguir creándolos si no estás suscrito te invito a que lo hagas porque te aseguro que aquí vas a aprender bastante de competitivo y que te vas a divertir con las batallas que se vienen por delante muchas gracias por ver el video los espero en el próximo que tengan excelente tarde y hasta luego